Bueno, así que agradecemos a todos los amigos suscriptores que están pues siempre compartiendo con nosotros Así la estamos pasando, súper bonito, súper pero súper genial en esta bonita mañana Así que invitarle a usted que sigue en sintonía de este bonito canal También decirle que en este video se va, este video le vamos a poner un nombre muy bonito Se va a llamar Di Todo Lo Contrario Y así que vamos a descubrir el mejor talento de Juan El mejor talento de Juan Así que como aquí tenemos dos parejitas muy... Ah, de veras ¿Qué vamos a descubrir de Juan? El talento que él tiene No vamos a descubrir el mejor talento Juan ¿Por qué? Porque todos los contrarios Bueno, así que vamos a ver Entonces como Esteban con Laura se hacen Hola, ya pude tirar las tallas Bueno, así que como aquí tenemos a Laura y a Esteban Y tenemos a Estuardo y a Tía Gloria Así que... Y a Juancito lo vamos a ocupar como el cartero, digamos Como el correo Él es inventado Monchito Ah, por ahí vamos Así que ahí lo vamos a ocupar de mensajero Entonces y vamos a dividir a Esteban y a Estuardo Para que ellos le manden recados a las muchachas A sus hipotas Espera, quiero decirle entendido Nosotros dos vamos a apartar Ajá, los vamos a apartar Y le vamos a decir cosas Y Juan, ustedes le van a mandar a decir las cosas Como que la van a querer cuentear a través de mí Ayer O sea que ustedes van a usar a Este Juan como cartero Ellas no nos tienen que escuchar lo que nosotros les mandamos Ayer No, por favor, que no paro a alguien pues Ah Se les desparaba Pero al final, a ver si tú le terminan enamorado Los otros y como ellos dicen van No, no molesten Ahí está lo serio ¿Depende cómo llegue? ¿Segue que alguna vez le pasó? No se sabe, man No, me he quitado Él que ha llevado los recados Pero aparte de él Él llevado los recados de aquel compadre sudando el amil Para comprarle flores Y él ya sé que era la compra Y va a describirle Al final le ponía su nombre Y yo lo borraba Hijo del mayo Bueno, así que este video se va a llamar Di todo lo contrario Di todo lo contrario Digamos que a usted si le dicen que usted es bonito Usted dirá que es feo No, pero no vamos Bueno, vamos a ver cómo le sale a Juan Así que Bueno, así que vamos a dividir a los dos muchachos acá Y van Ajá No, pero que sea más distante No, pero que sea más distante No, siento más de embarazo, mire Sí, va Pero no es Siento más de embarazo Sí Y todo lo contrario Bueno, así que se van ustedes hasta por allá Donde está el bolsón aquel Y estas hipótesis que queden aquí Yo voy a ir a recibir la información Vamos a ver Juan Vamos a ir a escuchar ¿Qué le van a mandar a decir a estas hipótesis? ¿Qué le van a estar aquí? Yo las voy a ensillar primero Ah, las vas a ensillar pues Bueno, así que vayan preparando ustedes las palabras este Yo ya las tengo Ah, claro Yo me le voy a pegar unas pirofiadas ahí Ya va a ver si eso va a estar bueno pues No, yo me la voy a enamorar a esta vista Esta vista me la voy a enamorar yo Este es Juan bueno Este es bueno para andar este Para andar este Llevando y trayendo El lleva y trae se llama él Miren, hasta rebura Sí Sí, para eso es bueno Ah, al contrario Le gusta dormirse en la calle Seguido 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 se duerme en la calle Porque le pasan cosas buenas Dije cuando se duerme ¿Para qué momento? Allí es como supuestamente van hasta las Las hipótesis ¿Cómo no les ha dicho nada a usted? Allá van a sentarse Véngase Bueno, así que pues decirle a los amigos suscriptores Que esta dinámica va a estar muy bonita Porque pues este Este Juancito Ese es bueno porque esto pasa en la vida real Sí Esto que vamos a hacer Una mental demostración de todo lo que pasa en la vida real En la vida real Esto pasa Sí Por eso es bueno confiar No confiar a solo en cualquier persona pues Así que este Juancito Se prepara Ustedes me van a dar el llamado Yo estoy aquí como que Tirado al cerro Como le cago de algo Ajá Matando No Si no le halla al mono No No hay algo No Que me tira a dar para agarrar a aquella gallina Ya le tiró dos veces Dos veces Dos veces le va a tirar Bueno Así que quien va a ser el primero que va a mandar el mensaje ¿Me va a llamar por radio o me va a llamar así? Así chiflado Chifladito Chiflado Chiflado Yo no lo he Chiflado Ay Chiflado 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 No te voy a dar el mismo Chiflado No por eso Por eso Te está diciendo Venga corazón Chiflado 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 ¿Cómo estamos pues? Pajaritas Vamos a ver pues Desde un inicio Y nosotros no lo conocemos No lo conocemos Hagan trabajito Y todas las cosas Sí ¿Qué pasó yo? ¿No has visto a esa hipoteca? ¿Cuál? A la Olga ¿La hija de mi tía? ¿Y familia suya? Ah no hombre Si esta dicha La conozco como la palma En mi mano ¿Y así es? Sí Está fregada Ay Dios mío Ya me imagino Como de esa ley No por olio Oiga mire por maestro Ajá ¿Quiere que vaya a decirle a ella? ¿Qué le hablo? Sí yo le digo hola Le digo yo ¿Qué le hablo? Va Pero no eres que es la pajarita No Oiga Le voy a ir a decir Que es una muchacha muy hermosa Y es trabajador Como es todo lo contrario Ajá Dígale Cállame Que es trabajadora Que es bonita Que me enamore de su mirada De su sonrisa Ajá Y que me gustaría ser el novio de ella Vaya Si usted le dice Le voy a invitar un fresco Ahí está Ajá ¿Qué dice? Trato hecho y nunca deshecho Eso Vengo como cualquier ratero Pues sí Como cualquier raterito Ajá 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 Como cualquier ratero Hola 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 ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Qué andas haciendo? No, aquí nomás pagando un rato Tirando a los pájaros Ajá Hay una persona que me dijo que te dijera algo Cari mula Dientes de cerdo Cabeza de cocodrilo ¿Y por qué me dice así usted? No, un cipote te manda un recado ¿A mí? Ajá Ya lo conozco Te manda decir unas cosas Ahí lo he visto por los ríos Sí Dice que Soy el peor fracaso de la vida Soy el desprecio más grande Que con cualquiera te andas viendo Y cualquiera te dejas que te muerde Y te dejes muertes en las patas Soy la laguna Donde van los desechos de los hospitales Que primero Dios dice que te mueras parada Y que si querés hacer la novia de él Pero él ni siquiera muerto Va a caer en tus brazos Desgraciada Bueno Ahí me voy Qué pirofo le joder Ya llegando el fresco Papi Que lo ve de donde sea que venga Dice que mañana que vaya a las 2 de la tarde A la vuelta del río Ahí va a estar Y dice que va a aceptar ser su novia Va, chévere, me llega Estamos, estamos, estamos Me voy Como este trabajo ya acabó Pues Voy a volver a tirar Las chonas Manito Coñado De que era todo lo contrario Mire lo que estabas diciendo Hola Hey ¿Qué tal pues? Carroñero ¿Cómo estamos? ¿Qué tal pues? Por aquí hombre Aquí siempre trabajando Mire, usted no conoce a Dona Me voy a matar Laura Ah, mi hermana de usted Todo lo contrario Todo lo contrario Por eso la hermana de mi tío La hermana de mi tío La hermana de mi hermano Ah, la hermana de mi hermano ¿Ella? ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí le conozco Es que, mire, me quería mandar un recado A ver, ustedes me los mire a favor Ah, usted me quiere ocupar como una base Como un carterito Ajá Ah, no me parejo si me mando Va Es que yo le quería mandar A ver poco, hago un trabajo de eso Yo Ah, mire Como es todo lo contrario No es de pagar Me da el favor de llevarle el recado Sí, pero si me empiezas a decir No le voy a decir nada Va Dígale que me gustan mucho Que me gustan los ojos de ella Que me enamore el primer día que la vive Y que si quiere ser mi novia Ay, Dios mío ¿Por qué los bichos eran en ese tiempo? Eran tan tontos Bueno, gracias, oiga Ahí estamos Va, pues ¿Y qué voy a recibir a cambio? Ah, ya sabes Para una salatosa Vengo como otra vez, va Y ahorita supuestamente voy a trabajar A trabajar, echarla Ay, hola Hola ¿Cómo estamos? Ya cumpliste estos 15 años, va Sí Con razón un cipote te mandó a decir algo ¿Y qué? ¿Conocés a aquel Un bicho, el tostadito de la vuelta? Aquel, para el nudo, como que guama seca Sí, creo que sí ¿Y te manda a decir algo? ¿Qué? Que era la decepción de la vida Que por qué no te pintan los labios reventados que tenés ¿Y qué estás haciendo en este momento aquí? Que te vayas de aquí Él me dijo que eran los cascos de la vaca que murió de poquito Que vas a quedar con los ojos brotados así como los enemigos Que son la escoria, como dijo la paquita, rati, muda Que sos de lo peor, que en realidad jamás había conocido una gente tan despreciada en la vida Y que si lo aceptas con esas condiciones, dice Y que te dice, si lo aceptas tal como él Y él dice que te va a tener en la casa Pero amarrada, encadenada Si lo aceptas así tal como él, dice Que si quieres hacer la novia, dice O no la novia, dice Pues decirle que nunca, nunca O como voy a fijarme en uno como él Como que me trate de esa forma, jamás Y dice que te manda un gran beso Y diciéndome esas cosas Si, como él cariño, así conquista la mujer Así es la conquista Entonces, eso es lo que le mandas a hacer vos Como fue? Que esta sorda o que? No hombre, estamos hablando de todo lo contrario O esta hoy Entonces? Eso dígale en la televisión No me acuerdo Vaya Voy otra vez aquí Haciéndote el dedo Yo estaba yendo como con las patas Como que haya dormido los bolitos Vengo ya, recabe la mano Ya me dijo Ya lo voy a ver ya Que le dijo? Me dijo que le manda un gran beso tronado Que en realidad y que le va a sacar otro a dientes Como ya le saco uno de un beso y le va a sacar otro Que si quiere hacer la novia Yo le dije Dice aquel de usted Que se trae la novia Si me dijo Pero que le ponga zapatos Me dijo Que solo ponga zapatos Y que vaya allá a Carasol Se me dijo En cuatro caminos Que ahí se van a juntar Bueno, así que por ahí estamos viendo Y eso es algo real, miren Bueno, así que Allí agradecemos a los amigos suscriptores Que están viendo este bonito video Y pues Invitarles a que sigan en sintonía Si es el trabajo Falta el pago Así que Invitamos pues a que no se pierdan estos videos Así que Así que Ya vienen los recados más Así que Que le va a mandar a decir Olga Pues no se sabe Así que le invitamos a que no se pierda el próximo Otro camino le digo Si Que tal le dice a usted también Si Próximo Vamos a ver el próximo Vamos a ver el próximo